Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Kuningame, vamos a darle duro contra el muro al episodio 39 de Stardew Valley y en este episodio supongo que nos pasaremos un poquito por la isla jengibre a ver qué se cuentan por ahí los loros y nada más, a ver, recordad dejar el buen like y la buena suscripción, ¿vale? Vamos allá Yo este fin de... bueno, sí que he salido, pero no mucho, fui a tomar unas viernas por la tarde el sábado el domingo pues fui a comer y... ¿en hortaleza vives? Pues sí, cerca, cerca y... y poco más hice, la verdad que poco más, a ver, ¿y qué hacemos en Stardew Valley? ¿y qué hacemos? porque... vale, vamos al lío Como prometimos, vamos a ir a... a Robin, a ver si hoy Robin está disponible o se va a hacer tuerca ahí a casa de... a casa de Pierre le gusta mucho ir a hacer twerk, van todas las mozas del pueblo a hacer tuerca ahí Ey, soy Robin, mi hora de apertura tal tal, por favor acércate si necesita algo Pues la verdad que sí que necesito cosas Y tendremos cultivos que recoger hoy, mucha vaina No estoy haciendo mucho caso del... del... del ordenador Y es algo que lo tengo ahí ¿Dónde tengo el ordenador? por cierto Madre... ah, vale, lo tengo por aquí Claro, no lo hago porque es que todo esto tengo que amueblarlo de alguna forma Unidades de heno... perfecto Cultivos... tal, tal... cultivos listos, 63 O sea que tenemos vainas que recoger Cultivos listos en el invernadero, 104 Tenemos que recoger grosellas, eso... nos va a dar un... beneficio económico bastante rico, eh Te ha gustado el suelo... es una mierda el suelo de mierda este, tío Tengo que cambiarlo, pero es que hay tantas cosas que hacer en este juego, joder Quiero cambiar el maldito suelo, eh Que... que cosa más horrible, tío Que me recuerda el verde esa, los pupitres de... del colegio, tío Que... si de verdad, tengo que cambiarlo, eh De hecho ahora cuando vaya Robin le voy a cambiar... Le voy a comprar suelo a ver que... que se cuenta A ver que suelo me ofrece Buenos días, Kun, estaba realizando Dimitrius un estudio y me ha dado un pez Pues... gracias por el pez, un besugo Dimitrius sí que es un besugo, un besugo que flipas Vale, va A ver, cultivos listos Vale, tengo que recoger los ñames Y aquí tendremos que plantar más movidas Porque... ñames tampoco tengo muchos, es lo que lo pienso Quizá planto más ñames, eh Debería plantar más ñames Que no voy a llegar a tener 25 de cada calidad Y... me gustaría tener 25 de cada calidad Uff, y tenemos aquí la miel y todo Que debería hacer hidromiel Debería hacer hidromiel, pero... Creo que se está haciendo la cerveza Se está haciendo la cerveza, lo voy a dejar aquí temporalmente Por aquí la miel y los ñames ahora los dejaremos dentro y tal Vale, el pescado, mira, me apetece ahí... me apetece comerme un pescado Me como un besugo ahí, pam Mira lo que hago con tu pez Dimitrius Vale, esto vendidito Esto recogidito A ver... Un, dos, tres, cuatro Hay un plato que se hace con ñames muy bueno Está muy bueno, eh Lo has probado, ¿no? Garantizado No, pero dará... dará algo... ¿Qué plato es? Igual ni lo tengo, eh Últimamente la reina de la salsa la tengo un poco abandonada Han perdido un telespectador Eh... Seguramente... Sí, creo que ya sé el ñame braseado o algo así se llama, ¿no? Esto, gente, nos tendremos que poner un día a hacer todas las recetas Porque quiero hacer todo, eh Los peces, fijaos, ¿no? Me quedan tres, que más o menos sé dónde están Y este también sé dónde está Que es en... Este es el pez leyenda Este se pilla en primavera La próxima primavera lo pillamos Artefactos sí que se me están atragantando un poco Y tema de piedras, pues nos queda una La piedra maldita, que no sé... Es que me ha salido antes La esquizla prismática que esta piedra Que no sé qué carajo será Y el resto, pues bueno Es un tema de logros Las cartas las tengo todas, creo Y las notas secretas sí que me faltan unas cuantas Tengo estas que me van dando... Estas eran de la... de la isla jengibre Y me falta esta Que supongo que en la caverna calavera Con un poco de suerte me la pueden llegar a dar Pero bueno, prosigamos Porque si no, no avanzamos, eh A las nueve tenemos que ir a Robin Y todavía está el tema turbio Así que los ñames Vamos a guardarlos donde le corresponde ¿El ñamo qué? ¿Es una fruta o una verdura? Yo creo que es una verdura, ¿verdad? Sí Ñames glaseado Sí, esa receta sí que la tengo Lo que pasa es que no sé exactamente por dónde está Vale, esto es una verdura, ¿no? Los ñames van aquí Y tendría que plantar más ñames A ver si tengo semillas de ñames Y si no, pues compraremos Sí, tengo semillas de ñames, eh Vamos a... Vamos a plantarlo Orito, orito fresco Orito fresco y natural ¿Visteis ayer el stream de Ibai? Que estuvo ahí haciendo cámara oculta Con la gente que ha pillado Streamers que ha pillado ahí con pocos viewers Les hizo una cámara oculta a los pobres Fue buenísimo, tíos No sé si lo visteis Vamos a recoger las uvas Que también están muy ricas, eh Ya estamos en noviembre, eh Ya pronto habrá que ir preparando las uvas Para las campanadas ¿Vosotros qué sois? ¿De uvas o de chucherías? Vale, las calabazas no están listas Pero que sí que estará listo Va a ser por aquí dentro Vamos a tener el festival Vale, hasta... Que no, que quiero coger esto, tío Que no quiero comer grosellas, colega Quiero recoger esto Ahí, ahí Es que lo... Me cuesta recoger estas de aquí Porque no quiero recoger las frutas milenarias Me da toque Recogerlas Las dos cosas Las dos cosas, ¿qué? ¿Qué es las dos cosas? Argumentame Argumentame, Jared No me vale ahí Las dos cosas, tal Vale, ahí Ahí Vale, ya tenemos esto recogidito Esto voy a venderlo del tirón, eh Uvas y comida chatarra Todo full, ¿no? Ahí Perfecto Tengo que plantar los ñames Ahora que los... Ay, no, no Espera, espera Que... Eh, eh, eh Que las uvas no las quiero... No las quiero vender, eh Menos mal que en este cofre las podía recuperar Porque es que, claro No tengo 25 de cada calidad Espera, voy a plantar antes los ñames Antes de meterme ahí A ver Vamos a poner, yo que sé Una cancioncita o algo así Relajante Rollo Stardew Valley Y así plantamos esto de forma divertida, ¿no? Con música Tampoco sé si la escucháis muy fuerte, eh La música Que yo la escucho bastante fuerte Pero como tengo el sonido reducido Para que se me escuche Habla a mi bien hablar Vale, buen like a los animales, eh Igual los que me veis en Youtube, eh Acordaros Dar like Que no cuesta nada Y ayudáis un montón Vale Voy a coger todos mis huevos Y lo vamos a colgar por aquí Esto es el pan de cada día, eh Cultiva más rápido Con musicote La verdad que sí La verdad que con musicote Pim, pam, pim, pum Bocadillo de atún, ¿no? Todo bien cultivadito A ver, huevos Voy a poner mis huevos ahí No sé si he cogido suficientes Pero si no he cogido suficientes Es que me da igual Claro, he cogido De hecho, suficientes No he cogido de sobra Vale, ahora Esto Esto Vendido Y el resto Es para guardar Vale Pum, pum Listo A ver, hoy es miércoles Son las 11 ya Espero que Robin no se me vaya Que la cabrona Le gusta mucho Escaquearse del trabajo Oh, me han dado trufas Ya era hora A ver Vale, voy a pasar De cultivar leche De cultivar leche Me refiero De poner leche En las queseras Porque es que me da Un poco igual Ahora mismo A ver ¿Qué tenemos por aquí? Vale Las trufas Tal Guardar cosas ¡Hombre! ¡Rec! Choto, ¿qué tal, tío? Muchísimas gracias Por ese raideíto Bienvenidos a todos Los que habéis venido Con Choto Y espero que Os guste un poquito Estar de igual Y aunque sea Porque si no Estamos jodidos Bueno, este juego La verdad es que Es muy curioso Porque es el típico juego Que cuando lo ves Dices Puf Es que se ve raro, ¿no? Se ve ese pixel art Que te tiene que gustar Para jugar Pero una vez te metes al lío Madre mía Estás condenado, tío Estás condenado Creo que llevamos 65 horas fácilmente En esta partida 65 horas Estamos hablando De casi 3 días De vuestras vidas Sin parar de jugar a esto Flipa, ¿eh? Mira, mira la cerveza Es que Un juego que se pueda hacer cerveza Ya lo tienes todo ganado, tío Lo tienes todo Lo tienes todo hecho, tío Me pillo el Satisfactory A ver si me animo a jugarlo ¡Hombre! Sí, sí, sí Juegalo Que ahora se puede hacer Hasta servidores Cuidadito que se viene Seriote aquí De streamers De streamers pequeños De Satisfactory Haciendo Hiperfactoría Vale, dejemos la cervecita Por aquí Ya la venderemos El día que requiramos El día que Que necesitemos más dinero La venderemos Pero ahora mismo De dinero voy Voy fino filipino Vale, la uva Es una fruta Con lo cual las frutas Van aquí Pum, pum y pum Vale, de esto De esta me sobra Y de esta me sobra O sea, que esta sí que Las voy a vender, eh Todo el exceso Lo vendo Y aquí El ñame Las semillas estas de ñame Las dejo aquí Y ya está Vale Ahora sí que nos vamos Ya directitos A casa de Robin Vamos a casa de Robin Que tenemos que hacer La ultra mejora De la casa Creo que ya nos van a dar Para poder hacer unos Unos barriles Unos barriles especiales Para ¿Cómo se dice? Para envejecer el queso Y envejecer el vino Entonces Lo vamos a poder vender Bastante más caro Vale, vale Está Robin Menos mal Vale También le quiero comprar suelo Esta mujer vendía suelo, ¿no? Bueno Pero voy a hacer primero Lo del tema de la casa Porque como me gaste Todo el dinero en suelo Y luego lo tenga para la casa Me voy a arrepentir 100.000 ¿No veis? Puede añadir una bodega A tu casa La bodega Se puede usar Para envejecer ciertos productos Como el vino Y el queso Que es básicamente Lo que os acabo de decir Empezaré mañana Pues bueno Debería ser hoy Pero te lo perdono Por ser tú Hostiadora Banco de trabajo ¿Qué podríamos comprarle? Suelos, ¿no? Catálogo de muebles Esto tiene que estar bastante Bastante cheto Vale 200.000 A ver Quiero suelo Este suelo Será para dentro Es que este suelo Creo que es para afuera Se lo voy a comprar todo Se lo voy a comprar todo Pero creo que Tendremos que ir a Pierre Porque Pierre Es el que vende el suelo Para dentro de casa Una setilla aquí Cuidado con las setas Gente Que a veces Alucinaciones Venga Choto tío Hasta luego Hola Fabio, hombre No te había leído Sí, sí Los suelos los tiene Pierre Es verdad Que voy Voy a hecho un lío Porque aquí cada uno Vende una cosa Hoy es mierda Ah, vale Pero Pierre me dijo Que habría todos los días ya Que el tío se había puesto las pilas Vale Vamos a ver Qué suelos tiene este hombre Suelo Para habitación Ah, vale Pero Pero este hombre No tiene suelo Bueno Ya veremos Creo que le he comprado demasiado Voy a comprarle también papel pintado Y ya estaría Todo eso es lo que tiene que ofrecerme Bueno Plantaremos más trigo ahora Que es miércoles Podríamos ir también a la caverna calavera Si me da tiempo Que son las dos ya Sí, vamos a ir Porque necesito tres geodas y tal A ver si hoy nos da tiempo Y podemos llegar al nivel 100 A ver qué pasa Tenemos escaleras y bombas En este episodio Me refiero Hoy seguro que no Porque Hoy me refiero A loy del juego A loy de la vida real Sí Pero a loy del juego No Vale Vale Esto lo tenía que vender Voy a venderlo Es que lo del suelo No lo acabo de entender Es lo prometo Lo del suelo No lo acabo de entender Pero voy a poner este suelo Porque es que el suelo verde este Me está Traumando Aunque tampoco os creáis tú Que este suelo me mola mucho Es muy muy piedra La cocina está bien así Bueno Mejor que el verde es ¿Sí o no? Y el resto de suelos estos Me los voy a Me los voy a guardar Porque este suelo lo veo Guapo para la bodega Y el papel pintado ¿Qué tal? A ver En fin Mejor eso que nada ¿No? A ver La reina de la salsa Cuidadito Saludos Tal tal Tarta de calabaza En mi cara Perfecto Has aprendido a cocinar Tarta de calabaza Vamos mejorando Somos más cocinitas que ayer Y menos que mañana A ver Si es mejor ese suelo ¿No? Lanita Y ahora guardamos cosas Y nos vamos a ir a la caverna calavera Vamos a ir a la caverna calavera Porque Tengo que Tengo que Esto sería de otoño ¿No? Y esto es un artefacto Esto también aquí Ya está Mi objetivo a la caverna calavera Siempre lo digo el objetivo Porque Porque no me quiero sentir Que he fracasado Cuando he ido Aunque no sé si Voy a pillar aún El 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 boost Tío Espero que Pam Espero que Pam Siga trabajando No me jodas No me jodas Ahí Quédate ahí Quédate ahí Vale Vámonos Quiero básicamente Como tengo el pico Quiero conseguir Geodas Y comprar Comprar tótems De viaje rápido Aquí al desierto Primero voy a mirar Cuántas geodas Eran Creo que son Creo que son Tres geodas De estas ¿No? Geodas Omnigeodas Perdón Vale Pues vamos a conseguir Aunque sea Seis Omnigeodas Picando Y por cierto Teníamos aquí Una cosa Nota críptica Eh no Esto no Era esto Ofrece al dragón De las arenas Su última comida El dragón de las arenas Debería estar por el desierto ¿No? Debería de estar Por aquí Pero claro ¿Cuál es su última comida? Pues ese es el gran enigma Que tendremos que Porque por aquí No puedo ir ¿No? Sus fauces apuntan Al sol del desierto Incluso tras su muerte Anhela darle un bocado Al sol del desierto No lo sé chicos Eh Ahora Ahora Ya lo veremos Ya lo veremos No me lo digáis Ya veremos Ya veremos Lo que es poco a poco Pero bueno Por el momento Perfecto El momento El momento que he estado esperando El momento en el que Kun consiga todo lo que quiere Y termine muriendo No vamos a morir Va Vamos a forzarnos aquí bien Ahora tenemos un espadote Eh Que es que no es lo mismo esto Vale Ya tenemos una omnigeoda Tenemos que picar aquí bastante Y Cómo no Conseguir el buen carbón Supongo que Deberíamos conseguir fácilmente Las omnigeodas Dado que Tenemos el Tenemos el Habilidad Esta Vale Cuando yo aprendí las habilidades En minería Y Probabilidad doble De encontrar geodas Debería poder encontrarlas fácilmente ¿No? Además que voy a ir En el sombrero de la suerte Este que hemos comprado Se está acercando Se está acercando el La momia esa Pesada A ver Que es que no me están dando Ni geodas Ni rocas Ni nada Que pido Pido seis geodas Tampoco Ya estamos con los bichetos Con los bichetos estos Y te mueres Hay alguna forma En el juego De averiguar Que es lo que quiere El dragón de las arenas O Tengo que buscarme la vida Porque claro También es cierto Que si no tengo Ninguna forma De averiguarlo Pues al final Me lo tendréis que decir Vosotros Si Jared está deseando Jared está en su casa Haciendo un montón de fuerza Ahí para que muera Lo que más le gusta Es que muera Y disfruta poco El pobre Porque Porque no lo consigue Muchísimas veces Vale Tendría tres geodas Ya vamos a conseguir Tres más Para pillar aunque sea Dos tótems Que también os digo La vez que vengamos A llegar al El día que vengamos A llegar al piso 100 De esta caverna No podemos fallar Porque si me acabo Las escaleras Ya no tenemos escaleras De hecho voy a tomarme Un queso Porque Si no Cumpliremos los sueños De Jared Que son que muera A ver Tres geodas No pido más Va Tres Cuidado que He escuchado a un dragón He escuchado a un dragón Y estará De camino Venga Vete Tonto Tontito Ahí Si al final Me hice la espada La tengo ahí La Mira como va Esta espada Es una locura Hombre no es una locura Tampoco Pero es bastante mejor Que lo que tenía Lo que tenía era Mira dos geodas más Vale me quedaría Una geodita Easy no Esto está facilísimo Mira ahí la tenemos Podríamos irnos ya Pero A ver que nos ofrece Estos cajoncillos Si podemos farmear un poquito Pues lo hacemos Ah vale Habrá que salir Porque igual me cierra El tontito ese Aunque la gente del desierto Tiene pinta de trabajar mucho Ay que viene Que viene a por mí Un dragón maligno Adiós Porque claro Tengo que mirar a ver Porque aquí es de noche Y a lo mejor me ha cerrado ¿No? El tío ese Pero me voy a quedar esto Oh Fossil palmera Esto Esto no lo tengo Esto para Gunther Le viene de perlas Ah el señor este Trabaja De sol a sol Vale pues vamos a pillar Dos tótems Y ya lo tendríamos todo Aquí se puede pillar Un café Por un diamante Buen negocio Buena estafa Diría yo Bueno De momento Lo tenemos bien Y esto Esto Igual mola Esto igual mola Igual interesa Es super rentable Cambiar los Omnigeodas Por esto Que da cosas especiales Pero de momento Vamos a irnos Venga En los libros De la biblioteca No menciona nada De lo que quiere el dragón Joder Es que claro Si son cosas Como lo del Como del trasgo Que se Lo pone en la biblioteca Lo busqué en la biblioteca Y ponía lo que le gusta Los trasgos Pues sí Pero es que si no te pone Nada relacionado con eso No sé Quizá En algún directo El próximo directo Si no lo he averiguado Me lo decís vosotros Tíos De momento Vamos a Confiar En que se me cruce Las movidas Porque una esencia sombría No será Está repleta No Bueno Aquí voy a guardar Esto Esto Y Y esto La espada Nederita Encantada No Encantada No Ah vale Dices en Minecraft Tío Pero Pero ¿A qué juegas? Fabio Que me acabas de Hacer un esguince En el cerebro Tío Caliente 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 Esencia sombría Esencia solar Imponía que Que las Las Los huesos esos Apuntaban al sol Podría probarlo Eh Esencia solar Bueno Al lío A lo que vamos Eh Vamos a guardar Cosas Vamos a guardar Cosas Y Listo Ya está bien La tontería Eh Vale Esto creo que iba por Por aquí No Por aquí no Por ahí Son las diez y media Ya con la tontería Aquí estaba dejando Movidas de estas Recursos El cuarzo va por aquí Y Eh Esto Mañana si que tengo que ir a Gunter A dárselo Eh Mañana quiero darle esto a Gunter Y esto lo guardaremos Y tal Vale Pues mañana vamos a ir A Si mañana tengo un día de suerte Eso ha sido un perfect ¿No? Entonces si que es la esencia solar Pues mira La verdad es que A ver Es más o menos fácil de deducir Si 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 lo tienes en tu mente Pero si no Joder Porque ibas a meter Obviamente tiene más sentido Que meter una pata de conejo ¿Sabes? Pero No sé Bueno A ver Si mañana tenemos un día de suerte Que no se extraña Que nos vayamos ahí A llegar al piso 100 De la caverna Calavera esa Esto para Gunter Lo voy a dejar aquí Y los cofres y tal Aquí Esto por aquí Y el pimiento este Me da velocidad y tal Pero Me lo voy a tomar ahora Para cenar Un pimiento de estos Bocaditos de pimiento Ahí boom Que veloz soy Vale Pues ya estaría Guardemos cosas Esto lo he visto ya ¿No? Tarta de calabaza Si Ya sabes cocina Tarta de calabaza Perfecto Vale Vamos a guardar Esto Y esto A ver Malditos suelos Tío Voy a cambiar el suelo De ahí arriba Y la alfombrita esta La voy Porque cuando Cuando me despierto cada día Los piesesitos Se me enfrían La voy a dejar por aquí No la puedo dejar ahí En serio Tiene que ser ahí Bueno Bajaré por esta parte Ay Que se me enfrían los pies Bueno Da igual Voy a poner este suelo Por ahí Por aquí Listo Así Tiene más armonía La casa ¿No? Vale Pues Hecho esto Vamos a irnos a dormir Vamos a irnos a dormir Mañana es el cumple de alguien Mañana es el cumple de Marnie Un diamantecito Le podríamos dar Espero que no sea Un día de mucha suerte 26.000 La Wild Update Se llama ¿No? El El ¿Qué? El de Minecraft ¿Viste que van a sacar La otra versión de Minecraft Con ranitas? Sí, sí Lo vi El El Minecon Lo que pasa es que Tampoco le presté Tanta atención La verdad Porque estaba Haciendo otras movidas Lo tenía ahí de fondo Y no le presté mucha atención Pero sí que vi Algo de las ranitas A ver ¿Cómo está la suerte hoy? ¿Cómo tenemos la suerte? La pitonisa Están de buen humor hoy No me sirve Yo quiero que estén Repletos de felicidad Los Los espíritus Así que Mañana estará despejado Represión especial A la región de Islas El Hecho Mañana estará despejado Y soleado Todo el día Vale Pues sí que le vamos a dar Un buen diamante a Marni Y vamos a A bueno A hacer al final Tareas del día a día Los animales Deberíamos ocuparnos Un poco de ellos De hecho Me voy a tomar un café ¿O qué? Mira esta chica Está trabajando Y ahí Un montón Vale Pues esto se lo quiero dar A Gunter Porque es algo Que nos falta Y por aquí No tengo nada Que recoger ¿Verdad? Voy a coger un diamante Para Marni Hoy es un buen día Para hacer regalos A la gente de la comunidad Una fresa Una pila Un guisante Un puerro Un chile Una hoja cola Y Yo creo que es suficiente ya Vale Regalos para la people Perfecto Sobre todo Para Marni Es importante Debería coger Otro diamante Para Para Willy Y ya estaría Aquí no tengo nada Que recoger ¿Verdad? Vamos a ver Si ha salido ya Usted como ladra El perro ¿No? Todavía no ha salido Esta fruta milenaria Por Dios Me está haciendo perder Dinero Esa fruta A ver A darle like A los patitos Y a los conejitos Y a las gallinas Se han acabado ya Toda Toda la hierba Que les puse Se la han acabado Pero Que manera de tragar Tío Oye Pues vamos a poner Ya que hoy No tenemos nada especial Que hacer Vamos a poner La esencia solar Allí A ver si A ver que pasa Vamos a poner Lo que Bueno es Vale Aquí Vamos a meter No espera Este no Toda la leche Menos esta Que es de XXL Calidad iridio La buena leche Aquí Ocho trufas Desmandado Y las calabazas Joder es que Tardan bastante En En salir Ay ya están bien comidos Ahora hacer caldo de pollo Pues no es mala idea No es mala idea Pero los únicos animales Que sueltan aquí Esencia Al final son los conejos Que van soltando las patas No sé Deben estar todos cojos Por ahí A ver Dejo esto Voy a poner a procesar Movidas Como las trufas Y nos vamos a hacer regalos Por la Por el pueblo Luego dice Luego dice Clean que porque Todas las chicas Me quieren a mi En el pueblo Tal Pues hombre Igual es porque Me preocupo por hacer regalos Ahí a full Con lo cual Estaría convirtiéndolas En materialistas Quien sabe tío Este juego No deja de sorprender A ver Vale Estos son los regalos Que vamos a ofrecer Así que Vamos a irnos Vamos a pasar por Por Marni Y esas movidas Quizá las calabazas De abajo No las he mirado Hoy ¿Verdad? A ver No Todavía están Están a puntito A puntito de caramelo Lo que sí que está listo Son estos girasoles Los cuales Voy a A replantar Y nos vamos Tenemos que también Dedicar un tiempo Llegar hasta el final Del volcán No Todavía no llegué Al final del volcán Lo tengo pendiente También Si es que Nos quedan bastantes Movidas que hacer En realidad Y ya son Este es el episodio 39 Ya O sea que No me digas Que no está Marni Aquí Está en su habitación Pues nos colamos Aquí ¿Qué estás haciendo? Me estaba cambiando Un regalo de cumpleaños Qué detalle Me encanta Ya le has dado un regalo A Marni Si quiero hablar con ella No quiero regalarle Nada más Ya llevas un tiempo aquí ¿Qué tal va tu granja? Pues de lujo La verdad Cuidar a los animales Es fácil Siempre que no te olvides De ellos Pues sí La verdad que si Me diera un autocariciador Estaría súper bien Vale Vámonos para el pueblo A ver a toda la gente No he cogido una pluma Para regalársela a Elliot Voy a volver a casa Solo por Elliot Para que luego Valore Mi amistad ¿Sabes? Porque muchas veces Aquí Más de un Más de un NPC del juego No valora realmente La amistad Y hay algunos que Son pesados Me envía un pez Dimitrius Súper amigo de él Y me envía un besugo Que de verdad Y la mujer aquí trabajando Yo creo que es por eso Como tengo a la mujer Aquí explotada Pues Pues creo que Me las está devolviendo Por todos los lados Vale Una plumita aquí Para Elliot Vámonos para el pueblo Este pibito Con tanto regalo Va de sobrado Pues sí La verdad que La verdad es que Soy el Pelota del pueblo Aquí sobornando A la gente Soy un corrupto Corrupto del pueblo Tío Debería pensar También en Uy Evento A ver que le pasa A esta mujer Que pacha Abigail Buah Está echando humos La consola Le pega un vicio A la tía A ver que dice Abigail ¿Kun? Pues sí Aquí me pillas ¿Qué susto me has dado? Colándote así En mi habitación Uy, uy, uy Menos mal que estaba vestida Llevo horas jugando Al viaje del rey De la pradera Y no puedo pasarme Ni el primer nivel Es tan difícil Que es absurdo Bueno O a lo mejor Es que se me da muy mal Eh, ¿quieres jugar Este nivel conmigo? Creo que puedo Hacerlo Hacerlo mejor Si me ayudas Pero tiene multiplayer El game ese Tiene multiplayer Es online, ¿no? Está conectado ahí Al wifi De pueblo pelicano Hostia Eh, que estoy jugando Locos ¿Cómo se dispara aquí? A ver, disparar Eh ¡Jesucristo! Ayúdame Me han reventado, tío Esto es muy difícil, eh ¿Qué se supone Que tengo que hacer? Eh, ¿puedo coger esto? No, pero Abigail Abigail He confiado en ti Para que mataras a ese Vale, vale Ya le estoy pillando El rollete, eh Tranquilos, eh Tranquilos Que yo aprendo Rapidísimo, eh Vale Un café, un café Con esto corro más rápido, eh Primero A ver, a ver, a ver Ahí, ahí, ahí Sobradísimo Todos muertos Todos muertos Madre mía, tú Qué juegazo, eh Para que luego digan, eh Te he salvado, eh Abigail Dios, se complica esto Esto es como el Isaac, ¿no? El Binding of Isaac Uh, que viene toda la tropa, eh Va, venga, va Esto es Vale, vale, vale Está controlado, eh Eh, ¿qué pasa? Sí, hombre, va Buah, que me han dado aquí Vale, disparando así No hay balas, ¿no? Aquí Joder, ya Ya se me ha acabado el El super disparo ese, eh ¿Cuándo acaba este juego? Nunca Me tienen aquí Imaginaros Al final ha sido un directo 24 horas Me han tenido secuestrado En Stardew Valley Jugando al rey de la... No, 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 no No No, pero Pero por Dios Quiero dejar de jugar a esta mierda, tío Que vienen Pero esto qué es, tío Pero que yo estaba jugando a Stardew Valley ¿Qué ha pasado aquí, tío? Que me han puesto aquí ¿Hemos lo... ¿Lo hemos logrado? ¿Ya está? Eh, menos mal, tío Porque yo pensaba que no, no acababa ¿Alguien sabe cuántos niveles tiene el juego este? Pues no sé Pero ya está acabado Así que perfecto Eh, ha sido divertido Muchas gracias, Kun Parece que te defiendes con el joystick, ¿no? Supongo que tiene sentido Supongo que tiene sentido Que me manejo con el joystick ¿Qué habrá pensado la chica esta? Vale Pues por amiga Eh, que no he cogido No he cogido una matista, tío Quería regalarle una matista Y... Y no la he cogido Por aquí no hay nadie, ¿no? Haciendo twerning y nada Una cosa Esto... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Una iglesia? Vamos a ver qué Altar de Yoba Seguro que se puede hacer algo aquí, ¿eh? Rezar o algo, en plan Dejar pasar el día Aquí sentado, ¿no? Vamos a irnos Hay boss y todo Pero es muy difícil Pues eso Yo desde los 13 años A ver Vamos a calmarnos Y vamos a entregar regalos Porque... ¿Ponen música o la pongo yo? Si no ponen música La pongo yo Así, así Vale, Elliot Chavalote Mira lo que tengo para aquí Una pluma Eh Kun, es un regalo precioso Como tú, Elliot Luego a la gente esta Al viejecito Hostia, otro evento, loco No llego Si pudiera levantarme De esta silla infernal A ver A ver Pobrecito, tío Acércale el libro, va Está Mayor Sete Es el abuelito del pueblo, ¿eh? A mí me cae bien, George Es un tío Tío que habrá estado En el ejército Y todo ahí En tres o cuatro guerras Curtió en batallas Y ha sobrevivido Que es lo importante, ¿eh? Gracias, muchacho Sucedió hace 30 años Mientras trabajaban Las minas de carbón Estábamos a punto De terminar nuestro turno Pero había una última beta Que teníamos que romper Me acerqué Para colocar Un cartucho de dinamita Pero me tropecé Con una grieta Y se me cayó El cartucho La dinamita explotó Con el impacto Ah, y por eso Se quedó en silla de ruedas Lo siguiente que recuerdo Es estar tumbado En el hospital Me dijeron Que jamás volvería a andar Que qué pena, tío Llevas 30 años En silla de ruedas, ¿eh? Esa es mi historia Seguro que te pensabas Que simplemente Estoy demasiado mayor Para caminar Pues que sepas Que sería más rápido Que un polluelo De no ser por el accidente Ahora me cae Aún mejor, tío Ha sido muy amable Conmigo, jovencito Te lo agradezco mucho Cuando eres mayor Empiezas a olvidar Que le importas A la gente Si es que es un trozo De pan, ya os lo digo Tiene un corazón Que no le cabe en el pecho Mira si tienes regalos Ahí, tú ¿Qué está pasando? Otro evento ¿Pero esto qué es? Desde luego Que estamos viendo El juego al 100%, ¿eh? Kun ¿Qué significa todo esto? ¿Es algún tipo de broma? Queríamos mostrar Nuestro aprecio Tu esposa Lo organizó todo Si es una broma Queríamos mostrar Nuestro aprecio Voy a decirle Que le queríamos mostrar No le voy a dar El mérito a la esposa Porque La esposa ha tenido Tiempo ya suficiente Para demostrarle El aprecio Así que Puerros Pues mira Hablando de puerros Le traigo otro puerro Mis favoritos Justo como los Que mamá solía hacer Hace muchos años Bueno 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 esto Creo que No estoy Que no estoy Tan olvidado E ignorado Como pensaba Pues no, hombre Si yo se lo estoy diciendo Aquí a mi chat Y todo Que Yo te quiero Tío Gracias hijo Le has alegrado el día A un anciano Hombre Vale Pero ahora déjame jugar Vale Porque quiero regalarte Un puerro Para subir nuestra amistad Aún más Aquí Toma Puerraco Me gusta muchísimo Gracias De nada ¿Cómo va nuestra amistad? Por cierto Oye, oye, oye Tenemos ahí Casi A falta de tres corazones Para tener el máximo Con George ¿Nos podemos casar con George? Ja, ja, ja Esta chica también Debería hacerle regalos Pero la verdad Que la La tengo un poco Un poco olvidada A ver Y esta igual A Lía Tendría que Tendría que preocuparme Más Bueno Primero subiré Los que conozco Y luego ya nos preocuparemos De subir los que no conozco A esta chica Que le gustaba Eh Si no he traído Regalo para ella No he traído Regalo para Para Emily Bueno A Emily la tenemos A full, ¿no? Full equip A Emily la tenemos A full Pues Vamos a A ir pasando Lo pequeño que es el pueblo Y no encuentro a nadie A ver Debería encontrar al alcalde A A Sam A Maru A Dimitrius Rubí va para El Clint Por Dios Me están haciendo aquí La emboscada Me han hecho la emboscada En su casa Vale, pues me voy a ir a Clint Me voy a ir a Clint Y luego bajamos a A ver a Willy Luego vamos a ver a Willy Para darle Un diamante Aunque Clint Creo que era Una esmeralda ¿No? Bueno Que sea lo que Dios quiera No Por aquí Sí, es exactamente Lo que buscaba Perfecto Y ahora A Gunther le tengo que dar La vaina loca Esta El fósil de palmera Es bastante curioso El fósil ese Donar al museo Lo voy a dejar aquí Con las Con las movidas Vale Pues hasta aquí Todo correcto Eh Ya buscamos A Willy Y aquí tengo Una misión Que quizás debería Aceptar Ingredientes Insulares Quiero experimentar Con la cocina tropical Pero es difícil De encontrar ingredientes Si alguien pudiese enviarme 100 piñas Hombre Yo si quieres Enviarte 100 piñas No Pero darte 100 piñas Puedo Pedido de cultivos Las unidades de grosellas Están tal tal Cualquiera que me envíe 100 grosellas Al final de la temporada Te las voy a entregar Caballero Las 100 grosellas Pum Me paso a retirar Las tareas No se hacen Solas Desgraciadamente A Dios gente Oye pues Que te vaya bien Muchísimas gracias Por haber estado por aquí Que te vaya bien hacer tus buenas tareas Y lo importante Es lo importante Tío La educación Es lo más importante Que puede Que puede hacer una persona Por sí mismo A ver Willy Que pasa Te venía a dar un diamantesito Es genial Si mi pobre padre Siguiera entre nosotros Esto le haría Le habría encantado Vale Pues ya estaría Ya estaría Y ahora deberíamos subir Hacia casa de Robin Aunque Robin Aunque Robin no estará Porque Robin La tenemos liada Haciendo nuestra casa Tenemos que darle Al marido Y a la hija Una pila Y una fresa Emily Para ti no tengo nada Lo siento La verdad Así que vamos a subir Con el caballo Un momento Y luego nos iremos Bueno Me voy a coger Una esencia solar Vale Y vamos a hacerlo Del desierto Que tengo ganas De hacer eso Las cosas como son Tienes cancelado A medio pueblo Ah vale Camelado Vale te entiendo Cancelado también eh Porque hay alguna gente A todos estos Los tengo cancelados A Lia A Harvey A Alex A Penny A Sebastián Y bueno Crobus no tanto Pero a estos Los tengo canceladísimos Vale pues pillemos La esencia solar Y vamonos Al desierto A ver Esencia solar Que hoy es jueves No vale Nada Que pasará Si le metemos Esto al Ahora que sea Toda una troleada Y que no sea eso Os cancelo a todos Os baneo a todos Me quedo yo solo Aquí en el Siempre ahí Bueno Pero bueno No dejes de trabajar Ahora Vaga de mierda Ay encima Le he regalado A saber que tío Que le he regalado La esencia solar Tío Que sinvergüenza Que sinvergüenza Sinvergüenza Bueno pues ya que estamos Vamos a acabar el día Dándole a Maru y a Dimitrius Las movidas Y ya está tío Y encima no le gusta Sabes Encima no le gusta Tío Y esto que El centro cívico Lo completas Y ya está Y no sirve para nada Es completamente inútil Ah mira quien está aquí Mira pues no es tan inútil El solo aquí eh Un poco sospechoso Tío Que haces aquí solo Seguro que está Marni Por ahí escondida Que luego se le olvidan Los calzoncillos En su casa Vale pues un regalito Menos Que tenemos que entregar Vamos hacia arriba Que estará Esta people por aquí Eh por cierto No he pedido cultivos Tal tal a grosellas Vale esto Esto lo tenemos fácil eh Porque Vale pues parece que no están por aquí Estarán dentro de casa Puedo entrar no A estas horas Si Tampoco tío Vale Maru está ahí Le voy a dar una pila Que le molan Le gusta chupar pilas Eso eh Wow kun Una pila tío La voy a chupar un montón Aquí yo sola en casa Vamos a ver Vamos a ver lo que hará Con la pila La tía esa Mira no quiero ni Ni pensarlo Y su padre no está aquí eh ¿Dónde estará su padre? ¿Dónde puede estar Dimitrius? Ah ya Ya al Al pobre Linus También lo tengo Hiperabandonado eh No está cancelado Pero ¿Dónde está? Cuatro corazones eh Cancelado no Mira 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 quién está por aquí Ven ven chavalote Toma fresote Me regalas esto Es genial vale Adiós Simplemente quería quedar bien No te creas que me importa tu vida Vale pues me voy a dormir Bueno voy a vaciarme primero el inventario Luego me voy a dormir Y como mañana sea un día de Que los espíritus estén súper felices Lo que voy a hacer es irme a Al piso 100 de la caverna calavera A intentarlo no A llegar Ya Linus A mí me cae bien en realidad Pobre chaval pues Hace lo que puede con su vida A ver Consigue Consigue lo que muchos querrían Que es vivir sin trabajar El tío sigue vivo y no trabaja O sea muchos querrían eso eh Pero pocos pueden hacerlo Vale dejemos esto por aquí Esto por aquí La flor El guisante dulce creo que va por aquí Y el resto pues nada Semillas de girasol aquí Esto Es que esto tío Aquí Y la joja cola Vamos a dejarla aquí Perfecto Debería aumentar también Aquí Debería poner por ejemplo Unos diamantes Debería poner unas amatistas Que las debo tener por aquí Son regalos que muchas veces me faltan Debería meter unos girasoles también Detallitos ¿Sabéis? Vale lo tenemos todo bien guardado ya eh Pues vamos a dormir A ver eh Hoy no he mirado la reina de la salsa No Nada Mañana no cumple años nadie Mañana es un día perfecto Para que los espíritus estén súper felices A ver si hay suerte Tampoco dinero hemos ganado hoy eh No pasa nada Es mejor que Windows El Linus Torvalds ¿no? Eh Vale Pitonisa Dime que los espíritus están felices hoy Encima están algo molestos ¿no? Que Pochos Vale Eh pues nada Gente Eh ¿Qué hacemos? Nos vamos a la Nos vamos a la isla Jengibre Vamos a ir ¿no? Podría coger bombas de hecho Podría coger bombas e irme a full a la isla Jengibre Voy a coger bombas Tengo muchísimas Voy a coger estas Y voy a coger yo que se Estas Vale Pues vámonos a la isla Jengibre Ay que por aquí tengo que dejar el cafecito Paso del dinero hoy Si es que tengo Tengo Oh Un correo Seguro que es Busca Hecho No a ver Alguien le sobra una pila El mando de mi tele O sea es más difícil Escribir una carta Y enviar una carta por correo Y todo el rollo Que Que pedir una pila por correo Tío Yo de verdad Te salió un plano que tenías que dar una Pata de conejo Si si me salió En un En un mensaje secreto De un camión No se que movida Si eso me salió Vale Voy a cultivar Más girasoles Tengo que coger A ver Aquí Tengo que coger Nueve semillas de girasol Las tengo por aquí ¿No? No Las semillas de girasol Creo que las tengo aquí dentro Nueve ¿No? Si Un Dos Tres Nueve Punto Quizá las calabazas Ya las tenga Eso es más dos de suerte Permanente Aproximadamente Oh pues de lujo Ahora ya vamos Full girasoles Que a nuestra Querida amada Heidi Le gustan los Los buenos girasoles Los buenos Los malos No eh Solo los buenos Es una pejilla Y esto pues nada Aún Tío No sé si Debería Entretenerme ¿Qué ha pasado aquí? Está todo roto esto Esto está roto Tío Alguien me lo ha roto Mi perra está más sobada ahí Que es que me da hasta envidia Qué buena es la vida de un perro Es increíble Ay Trago de dinero Que ya toca A ver Cositas para vender Esto es para vender Esto es para vender Esto para vender Y esto para vender Esto para guardar Y estas dos cosas Las debería poner aquí Y aquí Vale aquí Pues nada Aquí voy a coger Las buenas trufas Y voy a vender El aceite de trufa Que tengo por aquí Y Vale La miel la tengo que poner Aquí también Es que tenemos cosas que hacer Vamos en la mano Bueno No voy a hacer nada más Que quiero ir a la isla pelícano O sea A la isla jengibre Joder Ya estoy equivocándome otra vez Pum 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 Debería dejar la caña Debería dejar la caña Y eso por ahí Cosas que no vaya a usar Por allí Lo voy a dejar aquí En este cofre mismo Que lo tengo Lo tengo a mano Para cosas así La regadera La tengo que coger Me hace falta El resto Perfecto Va Venga Vámonos Tótem Oh Un tótem para la granja Eso si que es buena idea Tío No mal Mira un mal Que está Jupe por aquí Para darnos ahí Las buenas ideas Los buenos recordatorios Tótem de viaje a la granja Perfecto Es que no tengo Tótem para la isla jengibre No tengo Tengo que ir con el barco Tampoco sé si hay Eh Y la esencia solar Deberíamos ponerla también Voy a poner la esencia solar Que tengo ganas de ver Que pasa ahí No nos cuesta nada Hacer un viajecito ahí Pim pam Vale Esencia solar Aquí Es que no lo he Yo este juego Es la primera vez Que llego tan Tan lejos La primera vez Que jugué Creo que El segundo año Ya dejé de jugar No porque no me gustara Sino porque Creo que salió El Resident Evil O un juego así Tocho Que quería jugar Y como que Me despegué Del juego Y esta serie Si que la estamos Haciendo ahí a full Vale Esencia solar Coloca la esencia De las fases del dragón Al hacerlo Ves una nota Escondida En la cuenca del ojo Has demostrado Tu valía Joven Busca En la Busca en la pila De madera Que hay junto A tu casa La pila de madera Que hay junto A mi casa Junto a mi Reliquia dorada Esto es para Gunter También Una reliquia dorada Que hay junto A mi casa Bueno 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 Pues me voy a ir Para casa ya Aquí yo creo que Hemos hecho lo que Teníamos que hacer Los higos chumbos Y tal Los voy a coger Pero ya que vengo aquí Con las manos vacías Me voy a llevar Todas estas vainas Vale Vámonos Listo Mierda Había unos gusanitos Aquí Tío Ahí abajo No pasa nada Pierde aceite El bus ¿Os habéis dado cuenta? Hay dos manchas De aceite Ahí donde el bus Pila de madera Del lado de mi casa ¿Será Ahí? ¿Eh? Pues sí que era aquí Tío Has encontrado Una tarjeta Del club Bajo un trozo De madera No sabes muy bien Para qué es Pero parece importante Se ha añadido A tu monedero Hombre Debe ser importante Espera Voy a dejar esto Y nos vamos a la isla Jengibre ¿Nos da tiempo a pasar por Gunter Y le damos esto? Sí Me da tiempo Ahora soy Bip Sí me gusta Llévala una pila Pam Debería coger también La pila Ya que voy hacia allá Así ahorramos tiempo Y Y vamos completando Cositas A ver Las pilas Una pila Pam Palmando la tele de Pam La pobre que no sabe ir a Claro Es que si quiere comprar una pila No puede ¿No? En este pueblo En este pueblo No hay ahí El típico bazar Que vende pilas Bueno A ver La señorita Pam ¿Por dónde para? Estará en su casa Quizá O estará en el bar Ya bebiendo cerveza Que vive en una caravana aquí Para no pagar Otro evento Tío Esta mujer Veo que el paquete ha llegado A ver qué ha comprado Vamos a probarlo El buen vino ¿No? Un buen vino de carambola Bien envejecido Joder ¿Ha potado? Dije patatas No riñón de babuino Fermentado Pedazo de vento ¿No? ¡Eh! ¿Pero qué? Bueno Que me ha hecho ahí Me ha hecho la magia Tío Eso estará en el bar Seguro Tío Ahí Venga a tragar Pues tampoco Yo flipo Tío Con este juego Bueno Pues ya Si nos la cruzamos Bien Y si no Pues ya Se lo daremos Ah es verdad Está en el bus Tío Si es que yo también La mujer ahora que está reformándose Y trabaja Y yo liao Vale Pues voy a dejar esto por aquí Para ir completando el tema del Del museo Y para ir al bus Pues lo que voy a hacer es Voy a pillar la vagoneta Aquí Y así estamos en Cero coma Parada de bus Venga Pam Venga Una pila Para tu mando Eh Me has conseguido la pila Gracias Encanto Vale Se le ve contenta La chavala 400 De verdad Que Pueblo Vale A ver si nos dejan Ya ir a la Isla Jengibre Por Dios Que quiero Descubrir también La nueva zona Que teníamos En Isla Jengibre Mira Tuviera una plumita Se la daba Al Tito Elliot Pero como no tengo Hola Willy Venga va Vámonos ahí Rapidito Le pego Le pego una pata A la madera Y la tiro Para adentro Se queda camuflada Ahí la madera Ay Vale Ya estamos por aquí Menos mal Que no tenemos Que ver la animación Y todo el rollo Y lo primero Que voy a hacer Gente Es abrir esto A ver que me da Pero lo segundo Que voy a hacer Gente Es a ver Si este pájaro Nueces tal tal Despertar tortugas Si Le doy las nueces Olé Y se va la tortuga Vamos a ver Nueva zona de mapa Veinte nueces Veinte nueces Ah Y esto me da una granja Aquí para mí O sea que tenemos Dos granjas Dios santo Y por aquí Y por aquí es por donde Habrá que pescar Y todo el rollo ¿No? Bueno 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 Esto ya Ya lo investigaremos Porque lo que quería hacer hoy Con las bombas Y tal Es ir a la Al volcán Claro Por aquí habrá Nuevas zonas Que mirar Y todo el rollo Mira Ahí hay una nuez Mola Vale Pues tenemos muchas cositas Que hacer por aquí Esto ya Ya lo investigaremos Voy a tomar un café Para ir más rápido Me vale como invernadero Dios Dos granjas ahí Qué maravilla Tú Claro Aquí nunca nevará ¿No? Aquí es siempre Happy birthday to you ¿No? Esto es como canarias Siempre En bikini por la playa ¿No? O en trikini Vale Pues vamos a intentar no morir Que no es poco Joder Es que son duretes Estos bichos ¿Eh? Parece que no Pero Me ha dado jengibre Eh Supongo que esta Una bomba Vale Voy a ir soltando bombas Por aquí Pues mira Otra nuez Pues las nueces Son fáciles de conseguir ¿Eh? Casi es mucho más sencillo Casi es mucho más sencillo Ponerte a tirar bombas Por aquí a lo loco Que Que ir a buscar nueces Por el bosque Vamos a intentar avanzar ¿Cuántos niveles tiene esto? Quiero un spoiler Un pequeño spoiler ¿Y esto qué es? Ah es cobre A ver Se me calman Se me calman Se me calman Porque me quieren matar Vale No nos preocupemos Las Las babitas estas Parecen tontas Pero quitan vida Parecen tontitas Parecen tontitas 10 niveles Solo Bueno Bueno Eso facilito Vale Pues vamos a avanzar Los 10 niveles A ver que hay por ahí ¿No? ¿Y esto qué es? A ver Se me calman Se me calman Babitas Listo Y tú te vas Al nivel bajo Uy Por aquí no puedo avanzar Ah Hay un botón ahí Bueno Un botón no Hay muchos botones Si tranquilo Tranquilo A ver Pulso este botón Pulso este botón Y debe haber Más botones Por ahí Y ahí hay otro botón Te mato Y este botón Pum Claro Son 10 niveles Pero quieras que no No es fácil avanzar No creo que vayamos a llegar Habrá que venir más prontito En realidad Quiero Farmear Ya que estoy aquí ¿No? Por lo menos Farmeo las Movidas estas De Es como de esquivo ¿No? Vale Buen carbón Y sobre todo Uy Sobre todo piedra Vamos a Uy ¿Y esto qué es? ¿Qué pasa? 5 Se las doy ¿No? A ver A ver qué se cuenta ¿Pero qué me hace? ¿Qué me hace esto? A ver si la he liado ¿No? Oh Un tunelito Y aquí hay Lo compro Y me he dejado en la ruina Me he dejado en la ruina Tú el gnomo este Vale Vale Pero podemos hacer Tótems de transporte Ahora A ver ¿Qué necesito para hacer Los tótems esos? Tótem de lluvia Transporte de la isla Madera noble Diente de dragón Jengibre Pues podemos hacer Bastante bien Tótems de estos Mejor Más fácil que Es para salir ¿No? Esto Tajo hacia el exterior Del volcán No Vamos a echar Un ojillo por ahí Porque ya es Bien tarde Pero A lo mejor Podemos farmear Un poquito De algo Dios Que pesadez Los bichos estos Pues tiene Bastante vida Dios santo Cuanta vida Tiene Vale Vamos a comer Vale Pues entonces Es sencillito Pasarse esta Esta movida Esta cova Nos la podemos pasar Bastante bien Son No me lo veo Tanta montaña Como es la Caverna calavera Me iba a tomar Un café Pero sabéis Que os digo Que en realidad ¿Para qué? Si ya Nos vamos a ir En breves Esto si que me interesa Vale Pasando Vale Ahí hay un botón Ahí arriba Son las 12 Y ya lo iré Mierda ¿Qué hago yo? Regando la piedra Tíos A ver Oh No he cogido eso Bueno No pasa nada Ah Pero bueno No he cogido eso Pero tengo que Tengo que dar aquí Una vueltecita Mierda El robot Ay Que muero Que muero Que muero Uy Al límite Como mola Hombre ya Casi muero Al límite Mola vivir un montón Vale Voy a entrar aquí Y en realidad ya Vamos a tirar de tótem Tótem de viaje La granja Piso Bueno Al nivel 8 Supongo que si Tiene máximo 10 niveles Pues Eso El próximo El próximo día Llegamos Que será Seguramente Mañana no habrá directo Gente Tengo compromiso Por la tarde Vamos a leer Las notitas estas Antes de De tal Día 14 Tras medio mes En esta isla He aprendido Un par de cosas Sobre la La recolecta De nueces doradas Uno debe mantener Sus ojos abiertos Para buscar Sus pistas Sutiles Si algo parece Inusual Debes haber Una nuez dorada Debe haber Una nuez dorada Cerca He encontrado Marcas en la arena Y en las hojas También vi Una sobre un árbol Junto a un volcán Si solo tuviese La manera de tirarla Cuando veo Una Cuando veo Una Un A planta Cuando veo Una planta De nueces Será Una planta De nueces Siempre 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 Encuentro Una manera De alcanzarla Vale Esta notita Bien Y esta Uy Tesorito Habrá que mirar Donde es eso Habrá que mirar Donde es eso Pero Pero Sea como sea Lo vamos a mirar En el próximo Capítulo De estar De estar de igual Gente Ay 21500 Nos hemos llevado Así que Lo dicho Mañana No hay directo Mañana martes No hay directo Para la gente de youtube Supongo que este capítulo Se va a subir Ya Este capítulo Creo que se va a subir El 8 de diciembre O el 11 de diciembre No recuerdo bien Pero habrá que mirarlo Sea como sea A ver Que viene Kenia aquí Kenia Tranquilos Que viene Kenia Como siempre A despedir El episodio Muchísimas gracias A los que habéis estado Por aquí Por el directo Se agradece un montón Porque Joder Estar aquí con gente Y poder hablar Ahí con vosotros Y todo Pues es un lujo La verdad que Que de verdad Que muchas gracias Tíos Y A los de youtube Pues ya sabéis No olvidéis Dejar el buen like La buena suscripción Y veniros para Twitch Que somos 196 Estamos a 4 de 200 Y Joder Sería ya Una buena cosita Llegar Sea como sea Nos vemos En el próximo episodio De Stardew Valley Adiós Tites 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 Util Tites